Yo de mayor quiero ser científica, ingeniera y empresaria. Un empresario es ser una persona que trabaja mucho para ayudar a la sociedad, que tiene una idea en mente y trabaja mucho para hacer la realidad. A mí me gustaría tener mi propia empresa que investigase nuevas fuentes de energías sostenibles. Porque como necesitamos mucha energía y me encanta cuidar el planeta, pues es mejor que no contamine. Quiero estudiar mucho porque si no, luego cuando sea hora de hacer el proyecto no sabré cómo contribuir a él. Yo estoy pensando en estudiar muchas clases de ciencia para saber cómo crear la energía y cómo construirla. Un día científica, otro día ingeniera y otra empresaria. Un buen empresario es alguien que, aunque se le pongan cosas difíciles, siga adelante haciendo su trabajo. Ser empresaria puede ser muy guay porque puede ayudar a la gente y al planeta. Un buen empresario es alguien que, aunque se le pongan cosas difíciles, 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 se le pongan cosas difíciles. Gracias.